Esto fue el amigo. Martín en Vietnam, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Mauro? Muchas gracias. Un gusto poder estar hablando con vos. Igualmente, igualmente hay. Vietnam es una incógnita, pero bien, en el sentido de que hay argentinos y que sabemos que la cosa está mejor que en otra parte del mundo. ¿Me podés contar cómo está ese panorama de Vietnam con la cuarentena, con el coronavirus? Adelante. Así es, bueno, tenemos 271 casos registrados y solo 50 personas están infectadas en este momento. Y cero muertes, no tenemos ningún caso de muerte aquí en Vietnam. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuál es el secreto para eso? ¿Qué hizo Vietnam? Bueno, el gobierno vietnamita puso varios secretos, varias cuestiones que ellos tomaron desde un principio cuando el tema del coronavirus empezó acá, porque estamos muy cerca, a tan solo 2.000 kilómetros del epicentro. Uno, la primera medida fue poner restricciones tanto vía aérea, terrestre y marítima con respecto a los viajes, ¿no? Desde China, especialmente, y desde Corea del Sur. Esa fue como la primera medida. Y después, bueno, todas las medidas preventivas que en Argentina están, el uso de barbijo, el distanciamiento social. ¡Claro, ¿no? Se suspendieron todos los festivales, los eventos deportivos, todo aquel que tenga que ver con un grupo de gente grande, ¿no? Entonces, eso es lo que el gobierno enfatiza que ha hecho y que... A ver, Martín, le pasemos a Vietnam. ¿Qué población tiene Vietnam, más o menos? ¿Cuántos millones de personas? Entre 90 y 100 millones de personas. 90 y 100 millones de personas. De Vietnam uno recuerda su guerra, su lucha con Estados Unidos, después uno no sabe mucho más qué pasó. No, la verdad que debe ser un país barro, 90, 100 millones de personas. De buena calidad de vida están aferrados a la ideología. ¿Cómo viven? Bueno, Vietnam hoy está en el puesto número 12 de las economías que están creciendo en el mundo, de los países, ¿no? Que están creciendo en el mundo. Hay muchas compañías que estaban en China y por las restricciones económicas que tenía en China se mudaron a Vietnam. Entonces, la inversión y todo lo que tiene que ver con la economía es un país que ha crecido enormemente en los últimos 10, 15 años. Vietnam ha sido uno de los países con más desarrollo dentro de la región. Por eso digo. ¿Y han tomado, tienen buena calidad, tienen buen sistema médico, funciona bien, tienen buena medicina? ¿Han tomado a tiempo esto? Sí, el tema de la cuarentena, por ejemplo, se abrieron más de 45 centros en todo el país para aislar a las personas que tenían el virus. Y también, bueno, todo el centro, el cuidado intensivo, ya sean los hospitales como los hospitales privados también, han estado preparados para, en el caso de que sea mayor el número, poder estar a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien. Cero muerte, cero muerte. Nunca tuvieron nada y casos tienen. Han controlado todos los casos de riesgo. No hay nada. Bien. ¿Qué haces vos, Martín, ahí? ¿Qué haces de Vietnam? Soy el profesor de tango. Acá tengo una escuela de tango. ¿Pero profesor de tango? Ah, mirá qué bien. Profesor de tango, sí. ¿Y gusta eso? Así que bueno, gusta. ¿Gusta? Me encanta. ¿Le encanta, Vietnam? Me encanta. ¿Y ahí se puede bailar? ¿La cuarentena o lo que sea que les permite vida social y baile, todo eso? No, te cuento un dato muy importante. A partir del lunes 4 de mayo, la mayoría de las actividades volvieron a su rumbo, ¿no? Por ejemplo, las escuelas primarias, las secundarias, las universidades. Muy bien. Muchos negocios ya empezaron a abrir. Lo único que están por ahora cerrados son los festivales, los más grandes eventos donde hay mucha concurrencia de gente. Pero vos podés bailar. La gente puede ir a tu lugar a bailar tango, entonces le permiten tomarse del cuerpo y bailar. ¿No hay problema en agarrarse o no? ¿Cómo es? Sí, no, no hay problema. Nosotros también tomamos las medidas necesarias, ¿no? Para que todavía seguimos en riesgo y no queremos perder eso. Barbijo no usan. ¿No usás barbijo vos? ¿No usan en la calle? Bueno, aquel tema del barbijo es algo común. Toda la gente usa barbijo ya desde antes de conocerlo, porque por el tema de la polución, por el tema de, bueno, de toda la contaminación que hay en la ciudad. Entonces el tema del barbijo para nosotros es, desde un principio, es algo común que la gente usa. En los edificios también te toman la temperatura. En todos los lugares donde vos vas te toman la temperatura. Ah, bueno, porque están controlando. Pero maravilloso. Claro, entonces hay un control, no solamente por parte del gobierno y de la policía, sino que también por parte de la gente, ¿no? La gente tiene mucha precaución. Tiene conciencia, tiene conciencia. Tiene conciencia de que esto puede presentarse peor y que en realidad la estamos llevando bastante bien y podemos hacerlo mucho mejor. Yo creo que en Vietnam, dentro de un mes, posiblemente o dos meses, el tema del coronavirus puede llegar a tener un resultado bastante posible. Sí, sí, nos fue. Grata sorpresa, me tengo entre mis cosas pendientes conocer Vietnam alguna vez. La verdad es que siempre quise conocer, así que en algún momento, por ahí vamos a vernos por ahí. Bueno, bienvenido. Sí, yo sé, tengo mucha ganas de conocer. Para mí es fascinante. Gracias, gran abrazo, Martín, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Mauro. Hasta luego. ¿Cómo? Este era molivo, pero no...